Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero les estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar paletas de coco. Para estas paletas de coco yo voy a estar necesitando los siguientes ingredientes. Voy a estar ocupando coco rallado. Esta bolsita contiene 4 onzas de coco rallado. Una taza de leche entera. Dos latas de leche de coco. Y una latita de la lechera. Yo solamente voy a ocupar la mitad. Y extracto de vainilla. Bueno, ahora vamos a preparar las paletas. En este recipiente voy a agregar las leches. Y bueno, voy a agregar las leches en este recipiente. Voy a agregar la leche de galón. Voy a agregar el extracto de vainilla. La mitad de esta cucharadita. Y le voy a agregar la lechera. Le voy a agregar la mitad. Luego voy a probar para ver si está buena de dulce. Bueno, ahora voy a probar para ver si está bueno de dulce. Ya quedó bien. Ya quedó rica. Le puse la mitad de la lechera. Y ahora le voy a agregar todo el coco rallado. Y voy a mezclarlo muy bien. Y bueno, ahora voy a agregar la leche de coco en los recipientes. Y ya quedó sin leche. Y ya quedó conourt. ¡Gracias! Bueno ya terminamos con este, así vamos con el siguiente Me sobró una taza de leche de coco Voy a usarla para hacer una agua fresca Y ahora voy a poner los palillos Bueno aquí ya están listas las paletas Ahora las voy a meter al refrigerador de 6 a 8 horas Bueno en un rato les muestro como quedaron las paletas Bueno miren aquí ya quedaron las paletas de coco Miren que sabrosas se miran Así es como han quedado Están bien sabrosas, bien ricas y bien cremositas Bueno pues muchas gracias por mirar mi video Que la sigan pasando muy bien el día de hoy No se olvide de darme un like y suscribirse a mi canal Bye